Yo sé que tienen tus ojos que yo no puedo vivir sin verlo No sé que tienen tus labios que sin besarlos vivir no puedo Me siento rico contigo y lo que tengo realmente es nada Y es muy bonito decirte quiero Mirando siempre tus lindos ojos ojos azules igual que el cielo Como el azul de la mar de Guaymas que cuando miro me traen recuerdos Como tus ojos te juro no hay más así de bellos No hay más, tengo ahí más, más tristeza, más penas ni lágrimas Cuando tus ojos azules me miraron me volvieron a los míos la felicidad Me siento rico contigo y lo que tengo realmente es nada Y es muy bonito decirte quiero Mirando siempre tus lindos ojos ojos azules igual que el cielo Como el azul de la mar de Guaymas que cuando miro me traen recuerdos Como tus ojos te juro no hay más así de bellos No hay más, tengo ahí más, más tristeza, más penas ni lágrimas Cuando tus ojos azules me miraron No hay más, tengo ahí más, más tristeza, más penas ni lágrimas Cuando tus ojos azules me miraron me volvieron a los míos la felicidad No hay más, tengo ahí más, más penas ni lágrimas No hay más, tengo ahí más, más penas ni lágrimas